En Sinaloa va a ser sede de la 22ª Reunión Nacional de la Red Mexicana de Municipios por la Salud. En ese sentido, se va a llevar a cabo en Culiacán del 25 al 28 de agosto de este año. El hotel sede, bueno, no va a meter gol, pero va a ser necesario saberlo. Tenemos tres hoteles, el Hotel Ejecutivo, con subsedes del San Marcos, el Ramada. Y en este evento viene gente de una, es convocada por la Red Mexicana de Municipios por la Salud. En ese sentido, los que integran esta red, pues vienen siendo los presidentes municipales. Esperamos entre 300 o 400 presidentes municipales que asistan, los cuales vienen a hacer presentaciones o experiencias municipales en lo que tiene que ver con promoción de la salud. Presentan, y la otra convocatoria tiene que ver con la cuestión de la presentación de carteles y lo que tiene que ver con Foro Imagina. Son tres vertientes en esta reunión. Es un intercambio de experiencias. En esta Red Mexicana de Municipios por la Salud están aglutinados cerca de 1.600 municipios, aparte de las 16 delegaciones del DF, que en un futuro van a pasar a ser municipios. Cada año se hace una reunión. Estas, por lo general, son en los meses de octubre o noviembre. Nada más que este año se adelantó un poquito por lo que tiene que ver con los procesos electorales y un gran número de presidentes municipales salen en septiembre de algunos otros estados de acuerdo al calendario electoral. Gracias. 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 Gracias.